CREEME QUE Relate Que nosotros venimos con cero estrés De tu maracacha pa' ti te le fue Y donde ha quedado el Don Pingüe Arawana de Smuky relaj 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 Sin fin, rompón, con los locos, todos fachos, más que hermanos Si no, dame la mano, si no, dame la mano, que yo te doy el trago, que yo te doy el trago Stop